Buenos días, buenos días, ven estoy aquí esperando a mi clienta, hoy es sabadito y amaneció así nublado, vean, ya mi esposo ahorita se bajó un depot para terminar este proyecto de aquí. Voy a cerrar aquí, mi esposo ya se fue, voy a traer lo demás para acabar ahí, ya estoy esperando a mi clienta, ya le mandé mensaje, espero que no se haya quedado dormida, ya estoy acá, tengo lista la película, voy a poner a cargar la batería porque ando yo sin batería. Buenos días, vean aquí traigo, no tengo té, no tengo café este, este es lo que tengo ahorita que es lo que voy a tomar, ya tengo todo listo, 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 pero voy a cargar la batería porque ando sin batería chicas, así que aquí andamos, hoy estamos a 23 de junio, sabadito 23. Pues que creen, resulta que mi clienta se quedó dormida y no llegó, no vino, dice que se desveló anoche y no pudo llegar, pero tiene que venir a recoger unas playeras que me encargo porque hoy tiene una fiesta. Pero yo no pierdo el tiempo, vean, me puse a editar, ahorita se les está subiendo video al canal de uñas, hay que aprovechar porque si no, uno no aprovecha. Y me vine para acá porque ahorita mis hijas todavía están dormidas, es temprano, apenas van a dar las 8, entonces no quiero despertarlas. Renatita anda así como que, ay, como que medio se quiere despertar, pero se vuelve a dormir y mejor me vine para acá. Ay, ya no queriendo, bueno, no queriendo, ya se me andan cayendo, yo no las quiero tirar. Y me vine entonces, dije, yo te voy a aprovechar a ver en lo que viene, ya, me puse a editar el video y todo eso ya cuando vi, ya habían pasado 30 minutos. Entonces, regularmente yo solo les doy 15 minutos de tolerancia y cuando no llegan, pues les cancelo o les vuelvo a dar otra cita. Ah, les muevo, les cambio su cita. Pero aquí como me puse a editar, vi que pasaron 30 minutos, obviamente, pues ya, le cancelé la cita. Y, eh, se está subiendo el video de uñas y miren, les estoy por fin, les estoy editando un video para este canal, para el canal de vlogs. Yo sé que varias de ustedes me preguntaron de que cómo estábamos y pues aquí estoy, estoy editándoles para poderles subir, espero subirlo hoy, aunque sea en la tarde, pero subirles hoy ese video. No va a ser muy largo porque pues no, si no tienen muchas cosas que grabarles, pero ya saben que a veces luego me pongo a platicar con ustedes y me pongo a hablar y 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 a hablar. Así que, eh, voy a tratarles de subir ese video temprano, temprano. Yo siento que va a llover. Porque, vean cómo está, miren, por allá viene el señor sol, por allá está el señor sol, pero hay demasiadas nubes, está tapado. Y si hemos tenido días de lluvia, chicos, chicas, hemos tenido muchos días de lluvia. Ya saben que aquí en Florida, o bueno, les cuento para los que no saben, aquí en Florida puede estar ahorita así, y en 10 minutos tremendo solesazo, y en 20 minutos un aguacero con truenos, relámpagos y de todo. Y ya, 10 minutos después, otra vez el día soleado. Así, aquí estamos. Entonces, ahorita está así nublado, pero, mmm, no sé, no sé si vaya a llover o se vaya a aclarar el cielo. Por lo mientras está rico porque, ay, una tregua con el calorón que ha estado haciendo, de verdad, muy, 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 muy caliente. Y mi esposo, por eso quiso aprovechar ahorita la mañana, dice, voy a ir ahorita a Home Depot para aprovechar y terminar ahí, las hileras que, que le va a poner más. Digo, bueno, y yo tengo mis tapetes ahí, no los he guardado. Esos tapetes que ustedes ven ahí, ahí los tengo, no los he guardado. Ay, siempre se me olvida. No necesito otra caja, yo creo, para guardarlos, no, ver dónde los voy a acomodar, porque esos son dos de Navidad, chicas. Que ya me lo llega, así que, ya casi los voy a volver a ocupar. Ahí hay mis ideas. Pero sí, vean por allá, me encanta cuando está así, ya está rico el clima. No se siente ahorita el calor y el bochorno. Está rico, está rico. Por allá andan mis vecinos, ahí los escucho. Ahí andan. Pero voy a terminar de editarles. Voy a terminar acá de editarles. Miren, ya se van a acabar estas que les gustó. No sé si les compartí o ya no les alcancé a compartir. Estas se las compro también para mis clientes y también para mí, porque a mí me encantan. Pero ya vean, ya quedan pocas. Tequila, para que la que guste tequila, necesito traer más aguas. Y esta la voy a meter al refri, porque le había dado a mi clienta a escoger de dos. Y les gusta más la otra que esa. Y aquí todavía tengo cacahuates, paletas, barritas, galletas. De todo un poco me gusta ponerles acá. Paletas de chile y paletas sin chile. Dulcecitos. Ahí les tengo de todo un poco, chicas. De todo un poco, de todo un poco. Tengo que hacerles videos de esta cajita de geles que ya tiene como un mes conmigo. Ay, no, 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 pero bueno. También me estoy tomando mi te, ya casi me lo termino. Pero voy a acabar de... Voy a acabar de editarles. Y ahorita las veo. Vean, chicas, terminé de trabajar. Ahorita terminé mi clienta. Ya limpié también. Y miren lo que me llegó. Ay, estoy contenta y emocionada. La muchacha que no vino en la mañana, que se quedó dormida, va a venir a recoger su playera. Porque le hice una de Mario Bros. Acá la voy a poner. Pero, miren la belleza que me llegó ahorita. Le digo a mi esposo, ya me llegó mi lámpara. Ay, ay, ay. Esperen. Déjenme ponerla aquí. Vean. Me llegó la lámpara súper rápido. La ordené. Ay, ¿qué fue? ¿Antier en la mañana? Sí. Hoy es sábado. El jueves en la mañana. Que me decidí, dije, ay, ya, lo pensé toda la noche. Dije, ya. En la mañana me levanté y dije, la voy a ordenar porque sí. Pues sí, sí, sí. Y ya me llegó ahorita, temprano. Entonces, les voy a hacer video. Quiero verla, quiero verla. Les voy a hacer video cuál fue la que me decidí. Agarrar. Pero ahorita voy a tomar café porque no he tomado café. Aquí todavía traigo más té. Todavía me eché más té. Y vamos a tomar cafecito. Me voy a hacer un café. Pero. Tengo que rellenar también acá, miren. Saqué el café para rellenar. Mezclo los dos. Para rellenar ahí. Ahorita que está caliente el café. Y voy a hacerme un cafecito. Esta, la... El otro día fuimos a desayunar a Cracket Barrel. Y me la traje de ahí. Bien. Me gustó. Me gustó bastante el diseño. Es el moradito de la sirenita. Pero me encantó el diseño. Acá arriba que también tiene flores. Entonces. Aquí me hice mi té y lo pasé para el termo. Pero la taza está limpia. Voy a... Ay. Voy a usar esta. Esta, esta leche. Espérame. Echarle aquí un poquito. Casi no soy de café con leche. Pero se me antojó. Le preparé uno a mi esposo. Esta la agarré de ahí de Shane. Le preparé uno a mi esposo. Y se me antojó por la espuma. Y le probé y sabía rico. Y dije. Ay. Me voy a hacer uno así. De una espumita. Quiero un café con espuma. ¿Qué es lo que no me gusta de estas cosas? De esto no me gusta que son de batería. Y no me gusta estarle cambiando las baterías. Las cosas de batería no me gustan. Hace mucho de mi agrado. Pero bueno. Es lo que hay. Lo voy a enjuagar. A lavar. Y vamos a echarle el cafecito. Ay. Se ve bien rico. Ahí está. Esto se ve bueno. Vean. Bien rico. Sin azúcar porque no. No le quiero poner azúcar. Para mezclarlo un poco. Listo. Voy a sentarme a tomar mi café. Está allá afuera con mi esposo. Que está platicando con mi suegra. Y las veo en un ratito. A ver qué vamos a hacer de almorzar. Bueno. Mi siguiente cliente viene. ¿A qué horas? Mi siguiente cliente es a las doce. Así que. Tengo un ratito para tomarme mi café. Y estar platicando allá afuera con ellos. Vean mi esposo anda cortando el pasto, la yarda, la hierba. Ya llovió chicas. Cayó agua cero. Ya otra vez el sol. Y así andamos. Así andamos. Vean. Ya ni les mostré. Pero ya quedó. Qué bonito se ve. Vean. Aquí anda haciendo unos esquites. Estábamos allá afuera. Estuvimos un buen rato allá afuera. Nos picaron los zancudos. Pero está haciendo unos esquites con mollejas de pollo. A mí me gusta con patitas o mollejas de pollo. Le eché su apasote y estoy esperando a que hierva. Utilice este porque ya no venden el que a mí me gusta. Y voy a vaciar el café ahorita. Hoy sí está bien caliente, 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 caliente. Vean, ya sacamos los de estos cojines. Aquí están. Los voy a echar a la basura para que se vayan a la basura. Ya, ya quitados. Y en cosco yo creo que los vamos a agarrar. Ahorita es que estoy acá limpiando. Ayer no limpie. Terminé y nos fuimos a comprar tacos. Tengo que grabarles de esto. Quiero sacarlo. Espérame. Creo que esto es la parte de arriba. Vean. Lo voy a dejar aquí para grabarles. De una vez. Nada más que ando limpiando. Me traje agua. Si ando aquí, tengo que sacar la basura también. Para que se vaya. Ya que mañana pasa la basura. Todo esto tengo que llevármelas para lavar. Y aquí andamos. En la limpiadera. Está bien caliente, vean. Estamos a 25. ¿Cómo están? Acá ando. Hola. 25. Vean lo caliente que está. Así que le voy a bajar un poquito para que se vaya refrescando. Y cuando venga a grabar. No está tan caliente. Tengo que poner a cargar mi batería también. Pero voy a sacar la basura ahorita. Aquí sigo en la cocinadera. ¿Cómo están? La saludo de frente. Hoy es dominguito. No les había grabado en la mañana. Porque nos fuimos de vagos. Y se me olvidó llevar la cámara, chicas. Nos fuimos a desayunar a casi almorzar. Porque ni fue desayuno. Ya era tarde almorzar a Cacabarrel. Y se agrega una taza a mi colección. Otra vez empecé con lo de las tazas. Otra vez empecé con lo de las tazas. Pero es que nos gustó a Renatita y a mí. Vean. Es del... Del... Come galletas. Y me encantó la forma y todo. A Renatita también le gustó. Le digo, ¿nos llevamos esa? Dice, sí. Bueno. Una más a la colección. Y aquí estoy. Vean. Dejen voltearlas. Estoy... Hice unas tortitas de pollo. Aquí están las tortitas de pollo. También pasamos por tortillas. Acá tengo arroz. Arroz blanco. Ahí estoy. Ya se tapó. Vean. Ahí. Arroz blanco. Y voy a hacer una salsa. Aquí tengo tomatillo y chile. Y acá de la... Jitomate y chile de árbol. Que ufú. Con ese chile de árbol puse a correr a todos aquí. Hasta yo. Hasta yo salí corriendo. Salí corriendo y todavía medio huele. Y con poquito de que lo puse en el comal. Luego, luego. Ya mi esposa se fue a trabajar. Les digo que almorzamos tarde. Entonces como que no tenemos hambre. Pero tengo que cocinar. Pero así como que todos todavía estamos llenos. No, no tenemos mucha hambre. Fui a... Bueno, fuimos a Burlington. Todavía huele un poco a chile. Fuimos a Burlington porque no tengo ganchos. Y ya ando lavando y no tengo ganchos. Y fuimos a buscar. Pero no, hombre. Cuando íbamos a apagar la fila estaba así, miren. Así. Uy, nada más tres cajeras. Digo, mis hijas. No, vámonos. De aquí no vamos a salir hoy. Así que mejor nos venimos. Y más al rato vamos a ir otra vez. Pero ya que baje el sol. Porque esto está... De verdad que está caliente. Yo sé que no nada más aquí en Florida. En muchas partes está súper, súper caliente. Que no se aguanta. Ayer de hecho fuimos... Les voy a mostrar. Vénganse. Vean el calor. Ayer de hecho fuimos... Ay, se voló la toalla de los dandinos. Creo que ayer los bañaron. Y estuvimos aquí en la tarde. Y los limpian antes de que se metieran. Y vean. Ya se voló. Te la voy a meter. Fuimos a... Ay, déjenme comer. Miren, porque apestaba a chile. Y me hago a la sombra porque está bien caliente. Fuimos a comprar una alberca para ponerla aquí. Pero no entra. O sea, estaba muy grande. Ni ahí, ni acá. En la parte de enfrente sí porque hay más terreno enfrente. Pero yo no la quiero enfrente. Yo la quiero acá atrás. Entonces dice mi esposo, mejor ordenala por internet. Una de la medida que queremos que nos cabe acá. Y vamos a poner una acá para refrescarnos con las niñas. Ahorita que están de vacaciones y todo. Porque hace mucho, mucho, mucho calor. Miren, ahí está el señor sol. Ahí anda el señor sol. Vente, Lexi. Muy bonito el día, pero muy caliente. Acá tengo una veladora prendida. Para que huela un poco a caramelo y no a chile. Entonces, ahorita voy a esperar que se haga esto. Porque voy a licuarlo junto. Voy a hacer una salsa de las dos. De hambre, les digo, no tengo. Ahorita voy a tapar esto con papel aluminio. Y pues en estas sigo. Ahorita que acabé de cocinar, sigo lavando. Y ayer no les grabé cuando fuimos a Walmart. Pero fuimos a buscar. Bueno, no sé si les estaba grabando ayer. Ya saben cómo soy yo. Fuimos a buscar. Es que sigo oliendo a chile. Fuimos a buscar, les digo, esa alberca. Nada más es así, vamos. Cuando tuve el espacio de una clienta. Dicenme, pues vamos. Y sí hay, pero hay pura, grande. Muy grande. Y nos trajimos una para ver. Vamos a ver. Pero no. Sí, demasiado. Abarca demasiado. Y no deja espacio para entrar a las casitas que están allá. Entonces dijimos, no vamos a buscar una en internet. La buscamos en internet. Y ahí sí. El mismo en Walmart la ordené. Y nos llega supuestamente el jueves. Así que está bien. Para armarla y ponerla y refrescarnos un rato. Porque de verdad que está bien, bien caliente. Bien caliente. Y Scarlett estaba feliz. Sí, una... Que ella quería una alberca. A ella le encanta el agua. Le encanta. Para su cumpleaños, que no les grabé tampoco. Es que les digo que ya después ya no les grabé. Ya me perdí por completo. Pero para su cumpleaños, ella quiso ir a la playa. Entonces nos fuimos a una playa bien bonita a como una hora de aquí. Estaba bien bonito el agua. Bien rico. Lo disfrutamos. Ese día estaba un poco fresco. Porque un día antes había llovido todo el día. Ese día estuvo haciendo viento y fresco. Y entonces cuando nos metimos al agua se sentimos frío. Pero muy rico. Lo disfrutamos. Estuvimos ahí. Y eso que nos pusimos bloqueado. Yo andaba toda requemada de acá de los hombros. Que en la noche estaba ya así. Que no querían ni que me tocaran. Pero ella quiso ir a la playa. Quisimos a la playa. Su pastel, su comidita. Nada más así. A llevarla a comer donde a ella le gusta. Porque en la tarde nos fuimos con la tía de mi esposo. Que ella tuvo fiesta. Y nos fuimos para allá. Pero. Sí, a ella le encanta. Entonces cuando vio que íbamos a comprar la piscina. Ella contenta que sí. Esta, esta. Ella quería echarla ahí al carrito. Bien emocionada. Entonces ya le explicamos que esa no. Que estaba muy grande. Que se esperara. Y sí, dijo ella que sí. Pero ella está muy contenta. Así que yo sé que lo va a disfrutar bastante. A ella le encanta. Pero bueno, voy a seguir lavando. Y. Más al ratito vamos a comer. Les digo que ahorita no tengo mucha hambre. Ni mis hijas. Todos almorzamos bien tarde. Vean chicas. Ya quedó mi salsita. Y esta salsa es una receta. Que la pasó. Nos las compartió. Marisela. Del canal de Bellas Nex. Ella la compartió. Y la hice. Y lo que le estaba escribiendo. Allá. Que la hice. Y dice que está bien. Se ve mira bien rica. Entonces ahorita con la salsa. Y hasta hambre me dio. Voy a aprovechar que las tortillas están calientes. Para comer. Voy a quitar esto. Para comer. Voy a servir media una vez. Porque ya me dio hambre. Pero ya es tarde. Miren. Ya son las cuatro. Dejen que vean. Las cuatro. Ay es que no se ve. Las cuatro a diez casi. Así que voy a aprovechar a comer. Aprovechito para los que estén comiendo. Vean chicas. Aquí ya me serví mi platito. Y es lo que voy a comer. Y no las meto en salsa las tortitas. Porque la salsa me quedó fuego. Entonces mejor prefiero echarlo encima. Y que cada quien se eche a su gusto. Obviamente mi esposo y yo. Porque mis hijas. Ellas no comen picante. Pero mi esposo y yo. Que cada quien le echen a su gusto. Porque si no. Está bien picosa. Pero me encantó. Está bien rica. Aprovechito. Vine por mi cámara. Porque la dejé aquí en. Aquí en mi estudio de uñas. Que les grabé la. La lámpara que me llegó. Vean. Son las ocho cuarenta y cinco. Y miren como todavía hay los. Pero vean la luna. Que hermosa. Es media luna. Que hermosa se ve. Ahí hay una estrella. Ahí está. Ay a ver si la aprecio a la cámara. ¿Dónde está? Es que la estrella está. Ahí. 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 El puntito ahí. Pero el sol apenas está escondiendo. Bueno. Ya casi se acabó de esconder. Pero ocho cuarenta y cinco. Y miren. Todavía se ve. Algo de claridad. Pero quería mostrarles esa luna. Tan hermosa.